Primero, quiero agradecerle a Sergio Martínez y a su equipo por darnos la oportunidad de pelear en este gran país. Es una pelea a la que le tengo muchas ganas. Cuando por primera vez me presentaron la pelea, salté ante la oportunidad. Sergio es un excelente peleador y uno que yo respeto. Estuvo en todos lados, peleó contra todos, empezó desde abajo y ahora ha llegado a ser el más poderoso peso mediano del planeta. Como dije, cuando me presentaron la pelea por primera vez, salté ante la oportunidad porque es la oportunidad de pelear en este evento enorme en Argentina contra Sergio Martínez, que es una pelea masivamente grande. Y segundo, porque sé que es una pelea que puedo ganar. Matthew Macklin y Darren Martin, los dos pelearon contra Sergio Martínez. Y los problemas que ha tenido Sergio hacen que yo sepa que soy mejor peleador. Y sé que puedo ganar esta pelea el 27 de abril. La pelea será un evento enorme. Sergio va a querer impresionar a todos sus fans. Y es una oportunidad enorme para mí mostrarle al mundo lo que soy. De modo que espero tener esta gran pelea. Gracias. Gracias.